Ya sé que sabes que me gustas muy bien A mí eso no me asusta Sabes que te quiero Que es amor sincero Y ya sé, no sé disimularlo Y si tú te muerdes esos labios Sabes que me muero Por robarte un beso El cielo se parece al mar El universo conspirando Y todo para que tú y yo podamos encontrarnos Qué suerte, qué suerte conocerte Poderte en este enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Qué suerte, qué suerte conocerte Poderte en este enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Y yo sé que todo lleva tiempo Pero me encanta este momento Y poco a poco descubrí Todo lo que veo en ti El cielo se parece al mar El universo conspirando El universo conspirando Y todo para que tú y yo podamos encontrarnos Qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte conocerte Por verte en este enfrente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Qué suerte, qué suerte conocerte Por verte en este enfrente Decirte lo que siente Decirte lo que siente Mi tonto corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.